Avanza la semana y avanza la feria, Agraria sigue recibiendo miles de visitantes, profesionales que se acercan solos o acompañados, muchos incluso con sus familias. Y es que se ha hablado mucho de innovación, pero si algo está claro es que la agricultura y la ganadería se llevan la sangre. Desde luego es importante para Castilla y León el que se celebre esta feria, el que tenga la relevancia nacional que tiene, el impulso que le están dando tanto a la Cámara como a la propia feria, innovando y mejorando el sector agrario en Castilla y León. Un sector muy potente, muy pujante, muy profesionalizado, con ganas de seguir mejorando, con ganas de seguir trabajando, innovando y de estar en la vanguardia de la agroalimentación, de la agricultura, de la ganadería a nivel internacional, no solo a nivel nacional. Estamos en una feria fundamentalmente tecnológica. El compromiso de agricultores y ganaderos en esta comunidad autónoma hace que año tras año estemos a la cabeza en inversiones, en innovación. Hay una cosa que ha quedado clara. Más de 300 expositores demuestran que todo el mundo quiere estar en Agraria, una feria que cumple su función, ser un encuentro para conocer de primera mano las novedades en maquinaria agrícola y, lo que es más importante, para conocer la maquinaria que ya está en el mercado. Posoaga es una de las principales empresas de la península ibérica y se dedica a la comercialización y distribución de productos agrícolas y ganaderos. Nosotros lo que hacemos, es intentar ayudar al agricultor en la toma de decisiones con nuestra experiencia y con nuestro servicio técnico, donde se encuentran ingenieros técnicos, asesores agronómicos, para ayudarles a tomar esas decisiones y que sus cultivos sean los más rentables posibles. Lo que caracteriza a los pabellones de Agraria es la diversidad de la oferta, con equipos para todo tipo de cultivos. Somos una empresa que llevamos 140 años en el mercado, tenemos una gran experiencia y, realmente, lo que buscamos es potenciar el rendimiento de los agricultores. En Castilla y León tenemos grandes extensiones de cultivo y trabajamos fuertemente lo que es el maíz, el girasol, la alfalfa y muchos otros cultivos hortícolas también. El maíz, realmente, lo que nos está pidiendo es techos productivos más altos, realmente que tenga una sanidad y que aguante bastante tiempo en el campo para que pueda cosecharse con menos humedad. En el caso de la alfalfa, genéticamente estamos muy avanzados. Entonces, hoy lo que estamos incrementando mucho es con el SIG Technology que, realmente, estamos incorporando semilla de alfalfa pildorada que va recubierta con diferentes microorganismos. Bueno, hemos venido por el primer motivo porque está lloviendo y el segundo motivo pues a ver alguna cosa y estar con algún amigo y ver a alguien. ¿Esas lluvias que están coincidiendo con Agraria vienen bien para el campo? Sí, sí, vienen bien. Ahora vienen bien y, además, mejor para venir a ver esto. Cultivo remolacha, patatas y cereal. Y vengo a ver la feria que me gusta bastante ver la maquinaria. ¿Por qué ha venido a Agraria? Hombre, porque nos gusta. A todos los agricultores nos gusta ver maquinaria, ver novedades, ver por dónde van a ir los tiros, sobre todo en nuevas tecnologías. Bueno, pues porque es una feria que la tenemos aquí en la provincia, en Valladolid, y por ver un poco maquinaria y tecnologías nuevas y de todo un poco. Bueno, he venido con mi hijo. He venido de La Rioja. ¿Y es el primer año que viene en Agraria? No, hace más años ya. Hace igual tres o cuatro años. Es importante destacarlo. Asaja ha analizado el papel de la mujer en el sector, su capacidad de liderazgo. Un evento con aforo completo, con numerosos ejemplos de empresarias, agricultoras y ganaderas. Lo dijo el ministro Luis Planas en la inauguración de Agraria. La digitalización de la agricultura nos permitirá ganar la próxima década. Por eso destacó el papel de Agrotecnológica, la gran novedad de Agraria 2019. En este espacio se están conociendo las principales soluciones al campo desde la denominada Agricultura 4.0. Visual 4.0 es un software de gestión agrícola para tener controladas todo lo que son las parcelas, todas las gestiones técnicas que podamos realizar en cada una de ellas, desde la preparación del terreno hasta lo que es la recolección. La revolución 4.0 no viene de paso, viene para quedarse. Entonces cada vez más los agricultores se están familiarizando con estos sistemas y lo que les va a aportar es elaborar y tener una mejor gestión de sus cultivos a nivel económico y a nivel técnico. Nosotros queremos estar cerca del agricultor y en una feria de estas características es la mejor forma de comunicarnos directamente con el agricultor. Nuestros productos, principalmente, yo destacaría la calidad. Utilizamos materias primas que son de máxima calidad. De ahí que la forma de fabricación obtengamos unos productos que son totalmente disponibles y asimilables para la planta. Luis Márquez organiza las conferencias de Agraria y nos ha mostrado su visión sobre la feria. Este año las jornadas técnicas las hemos preparado sobre la base de la economía circular, algo que está de moda porque es un poco el futuro. Siempre en la economía lineal la idea es que una parte del producto cuando termina va a un vertedero y ahora lo que se pretende es recuperar esos residuos para que la contaminación ambiental en general se reduzca considerablemente. Agraria llega a su Ecuador. Seguro que la proximidad del fin de semana hace que se mantenga al buen ritmo alcanzado. El programa anuncia más novedades, más presentaciones, más debate y sobre todo más innovación en el sector de agrotecnológica. Nos vemos mañana.